Hola. Hola. Ayer, cuando me di cuenta de que eras vos. ¿Cuándo te diste cuenta de que era yo? Es que el otro día te escuché tocando el piano. Y me quedé muy impresionada. Y después te volví a escuchar tocando mi canción. Me di cuenta de que eras el mismo que había escuchado antes. Sabía que era la misma persona. ¿En serio? ¿Por qué? No sé cómo explicarlo, pero sentí una conexión muy fuerte con tu música. No me pasó algo muy parecido cuando te escuché cantar. ¿Sí? A los dos nos pasó lo mismo. Sí. Pero... ¿Pero qué? Bueno, me alegro de que te haya gustado. Sí. Oye, tengo que irme. Es que mi primo me está esperando. Ah. Nos vemos. Pero... Bia, ¿estás bien? ¡Gracias!